Buenos días, amanecemos informando que organismos de seguridad y prevención a través de sus representantes se dieron cita en la 22 Brigada de Infantería con la finalidad de discutir en una reunión convocada por la Coordinación Estadal de la Misión a Toda Vida Venezuela, las políticas implementadas para disminuir los índices delictivos en la entidad, así como los accidentes de tránsito, tomando en consideración la Feria Internacional del Sol y el Carnaval Taurino de América. Desde Televisor Andina de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión.